Nos vamos a enfocar en nuestra intensidad, nuestra dinámica, darle un buen trato a la pelota, ser un equipo protagonista y que proponga desde los primeros minutos del partido. Yo creo que va a ser y se presta para que sea un partido totalmente diferente al partido. Yo quisiera que sí, pero habría que ver, empezando por el siguiente torneo, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve y lo que va a hablar, si es acierto o error, van a ser las evaluaciones que tenga la selección. De ahí es donde todos se agarran y dicen si va caminando o no va caminando el fútbol mexicano. Entonces va a partir mucho de lo que venga siendo la selección en los próximos meses. Voy ahora con Puebla, espero.